El año era 1995 y Honda presentaba lo que era su primera generación de Honda CR-V, la cual fue una generación que tuvo mucho éxito y que gracias a ello hoy en día tenemos cinco generaciones de Honda CR-V. Y hoy en día vamos a despedir a esa quinta generación porque sí señores ya se acerca la sexta generación de Honda CR-V, pero vamos a ver todos los atributos de los cuales tenía en su momento y que ésta la convertía en una de sus mejores generaciones y como tal una de las mejores dentro de toda la competencia en el mercado. Y sí, si se lo estaban preguntando, claro que la tenemos aquí y esta es la quinta generación de lo que es la Honda CR-V, la cual ya está próxima a renovarse con su sexta generación, que algunos ya vieron por ahí algunas imágenes escondidas, pero sí, esta es la CR-V que ha tenido mucho éxito a través de los años, con un frente que si se dan cuenta se ve con la generación pasada de los vehículos Honda y que en los laterales solamente fue rediseñada en la parte de los rines, pero que si somos honestos se sigue viendo exactamente igual que desde el año 2015. Eso sí, tenemos que hablar que es un diseño que no se ha viejado y que se sigue viendo bastante bien y que incluso la nueva generación toma bastantes líneas de diseño con respecto a esta quinta generación, sus calaveras en la parte trasera muy alargadas y por supuesto motor turbo cargado como debe de ser. Y ahora vamos a pasar a conocer lo que es el interior de lo que es Honda CR-V antes de que llegue su nueva generación. Primeramente estamos hablando de que tenemos plástico suave en la parte superior, maderas en la parte inferior, obviamente es imitación y en este caso tenemos una combinación bitono que en las cuales son las pieles en las puertas y por supuesto en la puerta nos encontramos con vidrios seguros y espejos eléctricos, además de que tenemos memorias para lo que es el asiento y buenos lugares de almacenamiento en la parte baja. Y ahora sí, nos metemos a su interior. Una vez que nos encontramos en el interior de Honda CR-V podemos observar claramente que el diseño pues sí es un diseño del año 2015 que se ha renovado en ciertos aspectos, pero sobre todo hablemos primeramente del volante, el cual es un volante que está forrado en piel, que tiene ajuste de altura y de profundidad y que tiene solamente la botonería necesaria para poder utilizar nuestro sistema de infoentretenimiento y como tal poder cambiar entre los diferentes menús de lo que es el clúster de instrumentos. El Honda CR-V fue una de las primeras camionetas que empezó a implementar como tal un clúster de instrumentos totalmente digital, el cual el cuenta revoluciones se encuentra en esa parte superior, el velocímetro al centro y en esa parte baja podemos ver información de diferentes cosas que nosotros necesitemos para nuestros viajes en el día a día, cuestiones de infoentretenimiento, cuestiones de mapas, etcétera como tal. Del lado derecho lo que es nuestro medidor de la gasolina y del lado izquierdo lo que es la temperatura del motor del vehículo. Entonces la verdad es que era una pantalla que para su tiempo se veía muy moderna, hoy en día sí se empieza a ver un poco aviejada, pero no cabe duda que era de los primeros clúster de instrumentos que se implementaban bastante bien. Por supuesto que teníamos control crucero, pero en este caso si ustedes se preguntaban por la parte de seguridad pues obviamente estaba una camioneta que contaba prácticamente con lo básico, bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y frenos ABS, cámara de reversa, sensores delanteros y traseros y solamente eso. Esta camioneta a pesar de recibir varias actualizaciones a lo largo de su vida no recibió como tal actualizaciones en seguridad como las de la competencia. Del lado izquierdo de nuestro volante nos encontramos con botenería que es para poder activar o desactivar los sensores de estacionamiento, la apertura del portón eléctrico trasero de la cajuela y el control electrónico de estabilidad. Como tal la iluminación en el exterior es totalmente LED y es automática, pero los limpia parabrisas no eran automáticos, aquí ustedes si los tenían que poner de manera manual. Nuestro encendido por botón y en la parte superior contábamos con un quemacocos y yo no entendí por qué para Europa si se vendía con el techo panorámico y para México siempre se vendió solamente con el quemacocos. Por supuesto que tenemos un lugar en donde guardar nuestros lentes y este pequeño espejo cóncavo para poder vigilar a los que vayan en la segunda fila de asientos. Por supuesto que la iluminación es totalmente incandescente, no era LED como en la parte exterior y el controlador de lo que es nuestro quemacocos. El espejo es totalmente electrocrómico y más abajo encontramos con las ventilas del aire acondicionado que por cierto hablando de todo lo que es la consola central es de muy buen material que es acolchado en todas partes e incluso en zonas que uno creería que no estaba acolchado, está acolchado. Y bueno aquí nuestra pantalla de sistema de infoentretenimiento la cual era de sistema, o bueno es de sistema operativo Android y que en este caso tiene Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth y radio AM y FM y que sí debemos reconocerlo que sigue conectándose por medio de cable y que a veces se llegaba a trabar pero de un tiempo para acá la verdad es que nunca se me trabó y que funcionaba bastante bien porque incluso tenemos nuestra perillita para subir o bajar el volumen bastante bien por Honda y este sistema de infoentretenimiento que hasta la fecha se sigue utilizando en sus actuales vehículos. Más abajo sistema de aire acondicionado automático de doble zona y el cual enfriaba bastante bien pero yo sí extrañaría lo que ya añaden últimamente que son los asientos ventilados y calefactados pero esto era de lo mejor que había en su momento. Freno de estacionamiento totalmente eléctrico con auto hold o brake hold como ustedes lo quieran ver. Nuestra transmisión que en este caso recuerden que es una transmisión CBT, nuestra palanca de velocidades y nuestro botón y con el cual nos ayuda a que el motor consuma menos combustible. Más abajo contamos lo que es una charolita para un cargador inalámbrico y la verdad es que me fascina esta consola por la parte del cargador inalámbrico aquí a la mano para nuestro celular. Puertos USB es el que se conecta con el sistema de infoentretenimiento y el que es para que nuestro copiloto pueda cargar su celular. Dos portavasos de bastante buen tamaño como para poner la guantera y aquí señores es donde viene una de las cosas más interesantes de Honda CR-V porque si tenemos un descansabrazo central que se puede recorrer hacia enfrente y hacia atrás o podemos retirarlo y vemos que tenemos un espacio bastante interesante en esta zona. Entonces podemos recorrer esta palanquita y tenemos como tal que hay lugar para poder guardar cosas y si no quitamos esta charolita y aquí abajo contamos con lo que es un cargador de 12 voltios y también espacio para guardar cosas. Si no quieres que se vea esa zona la cerramos y listo. Era una manera muy fácil de configurar mucho esta guantera. Digo mucho este descansabrazo central con todos sus espacios y la verdad me gustaba bastante por lo versátil y útil que puede llegar a ser. Por supuesto que contamos con una guantera de bastante buen tamaño para guardar manuales y solamente y los asientos son unos asientos que son recubiertos en piel que tanto como el de conductor como el de copiloto son totalmente eléctricos y que en este caso la verdad es que sí muy cómodos y en este caso el día de hoy con esta versión que nos tocó con pieles blancas e interior negro el cual se ve bastante elegante. Pasemos a ver lo que nos ofrecía la segunda fila de asientos. Una vez que nos encontramos en la segunda fila de asientos lo primero que hay que destacar es el espacio para la cabeza y si señores es que vean nada más tenemos un muy buen espacio al ser esta una camioneta y de bastante buen tamaño en cuestiones cuadradas. La verdad es que estamos muy bien para la cabeza y para las piernas incluso también tenemos la opción de tener muy buen espacio tanto para rodillas como para pies que incluso pueden ir bastante estirados. Salidas de aire acondicionado para la parte trasera, dos puertos usb, lugares en donde guardar cosas tanto del asiento del conductor como del copiloto. En las puertas también contamos con excelentes espacios, lugar aquí en la manija y nuestros descansabrazos están acolchados. Aquí atrás la calidad de materiales ya eran plásticos duros pero permanecían las pieles con color a la cuestión del tapizado de los asientos y las molduras en madera que se ven bastante bien. Y si hablaban del descansabrazo central, sí señores, contamos con nuestro descansabrazo central con dos portavasos bastante cómodos, cinturones de seguridad de tres puntos para los tres ocupantes y por supuesto que nuestras tres cabeceras. La verdad es que la cuestión de esta segunda fila de asientos de Honda CR-V siempre se ha destacado por la parte de excelente espacio en el interior y que cuenta con las amenidades necesarias para este año 2022. Esperemos que la nueva generación siga manteniendo esto o incluso nos ofrezca más cosas. Vamos a ver finalmente la cajuela. Y es que en este caso la cajuela es una cajuela de bastante buen tamaño que por supuesto la apertura del portón es totalmente eléctrica y ya que abrimos la cajuela podemos observar que tenemos un excelente enorme espacio en esta segunda fila de asientos. Disculpen, se cayó ahorita que estaba manejando pero vean nada más, esta mochila se ve muy pequeña en comparación al enorme tamaño que tenemos. Incluso el kit de herramientas que nos ofrece Honda pues no nos quita nada de espacio en comparación a todo lo que tenemos. Ya sé que aquí debería de ir un cubreobjetos pero el día de hoy nos no nos lo mandaron. Y debajo del suelo de la cajuela nos encontramos con nuestra llanta de refacción la cual nos salva de muchas situaciones. Pero sí, esto era en general el interior de Honda CR-V. Un interior muy versátil, muy cómodo y que en esta quinta generación funcionó muy bien durante muchos años. Vamos a descubrir ahora su manejo. Ya nos encontramos al volante de esta que es la quinta generación de Honda CR-V y para muchos de ustedes esta quinta generación vino a representar el cambio de los motores naturalmente aspirados a los turbo cargados especialmente para Honda. ¿Por qué? Porque en este caso dejamos de lado los naturalmente aspirados y esta camioneta integraba anteriormente sus versiones más equipadas. Hoy es prácticamente en todas sus versiones lo que es el motor 1.5 litros turbo cargado de 188 caballos de fuerza y 179 libras-pie de torque. Y como todo buen Honda pues va a venir acoplado a una transmisión automática CDT. Y en este caso, ¿cómo era este motor? O bueno, ¿cómo es este motor de Honda para los consumos en el día a día? ¿Cómo se siente en la ciudad? ¿Se siente ágil? ¿No se siente ágil? Primeramente la parte de los consumos. Dejen de decirles que aquí estoy gratamente sorprendido porque para el tamaño de vehículo que tenemos, pues al menos para la ciudad nos estuvo dando entre 11 hasta 11.5 kilómetros por litro, lo cual para una camioneta de estas dimensiones y con esta motorización, pues no suele ser tan común. Entonces, en ese aspecto, la motorización de CR-V bastante bien para la ciudad y para la carretera estuvimos obteniendo hasta 15 kilómetros por litro. Entonces, creo yo que para este tipo de camionetas el consumo está relativamente bien. Al menos yo me encuentro conforme con esa parte. Ahora, si hablamos de las cuestiones de la ciudad en el día a día para rebases, incorporaciones e incluso en la carretera, el motor es uno que es suficiente, solamente diré eso, que es suficiente para movernos en el día a día y que cuando requerimos algún rebase o alguna incorporación, pues en este caso tenemos como un modo S o modo Sport que nos va a entregar un poquito más de potencia para esas situaciones difíciles, pero que no va a ser una explosión de velocidad ni dada por el estilo. Al contrario, Honda CR-V está enfocada más para el hecho del confort, por eso no tenemos ni paletas de cambio detrás del volante ni cambios en la transmisión, en este caso ni simulación de cambios como tal, porque CR-V está diseñada para viajes en carretera, para disfrutar con la familia y para viajar de una manera confortable. Y en este caso hablamos de confort en todas partes, porque donde están nuestros codos está en todas partes acolchado. La suspensión es una increíblemente cómoda que absorbe baches, topes, imperfecciones sin ningún problema y que se disfruta muchísimo en manejo. Entonces, Honda CR-V no está diseñada para un manejo deportivo, está diseñada para manejo totalmente de confort, incluso los asientos tanto en la parte delantera como en la parte trasera son extremadamente cómodos. Entonces, si me dicen que esta es una camioneta para viajar muchos kilómetros, definitivamente se las creo, porque Honda CR-V en verdad es muy, muy cómoda. Y ahora, si hablamos en la parte de la seguridad, Honda CR-V con respecto a su competencia es una de las camionetas que más caras se vende hoy en día en el mercado mexicano y que no contempla muchos aspectos de seguridad activa como lo empezaron a hacer otras camionetas de su competencia, que incluso en ciertas actualizaciones de un año a otro nos empezaron a añadir sistemas de seguridad activa. Honda CR-V dijo no. Yo me voy a quedar con mis seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, frenos ABS, sensores delanteros, traseros, cámaras de reversa, nuestro Honda Lane Watch y nada más. Sale entonces, ahora que viene esta sexta generación, pues obviamente estamos esperando toda la suite de seguridad de Honda Sense, la cual nos incluye mantenimiento de carril activo, frenado autónomo en caso de emergencia, control crucero adaptativo, lo cual ya estamos viendo en Honda Accord, en Honda Civic, incluso en un Honda City. Entonces, la sexta generación va a venir equipada con todo eso. Pero en este caso, si ustedes están pensando en comprar Honda CR-V, yo les diría, esto es una muy buena generación para comprarse incluso como auto semi nuevo. Como auto nuevo, yo les diría, espérense tantito, ya no falta tanto para la sexta generación. Pero como un auto semi nuevo, es un auto que es muy duradero. Los Honda CR-V no se diga. A veces estamos viendo Honda CR-V desde el año 2000, 2002, incluso de 1999, que siguen andando sin ningún problema. Entonces, Honda CR-V, quinta generación, un gran producto con una muy buena motorización, hasta cierto punto eficiente para mi gusto. Pero esta fue una camioneta diseñada única y exclusivamente para el confort de los ocupantes en el interior y que el piloto solamente se dedicara a manejar. Y bueno, con este video terminamos de hablar de lo que es la quinta generación de Honda CR-V. Una generación que se ha vendido como pan caliente y que sin duda alguna tiene muy buen equipamiento en el interior, muy buen espacio y una gran motorización. Pero que no les quede duda de algo, la sexta generación va a venir a mejorar todavía más de lo que ya era bueno en esta Honda CR-V.